El gobernador del Departamento de Arauca dio a conocer el desfile de los funcionarios del Gobierno Nacional al Departamento de Arauca. A pesar de la pandemia del COVID-19, los funcionarios empezaron a realizar sus visitas. Hemos venido adelantando un trabajo donde queremos extenderle la invitación a diferentes funcionarios del Gobierno Nacional, uno con la intención de que vengan y conozcan la problemática que tiene el Departamento de Arauca, que escuche a los diferentes líderes de los sectores y, por supuesto, buscar ayuda en el Gobierno Nacional. Es por eso que el día de ayer, domingo, contamos con la presencia del doctor Álvaro Ávila, mañana contamos con la presencia del doctor Archila, el jueves vamos a contar con la presencia del general ministro de Agricultura, el sábado vamos a contar con la presencia del ministro de Vivienda y esperamos, antes de finalizar este año, contar con la presencia del ministro de Justicia, hablando del tema carcelario y penitenciario. Esta es una estrategia con la intención de poderle, que ellos vengan y conozcan la problemática y empezar a buscarle una solución. Solo no podemos, necesitamos el compromiso del Gobierno Nacional, de los gobiernos municipales, de los concejales, de los diputados y, por supuesto, de la Administración Departamental. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, confirmó la visita del ministro de Agricultura al municipio de Tame. Hablaba con el secretario esta mañana y le manifestaba que yo no quiero una reunión con una lista de mercado, que quiero una reunión con decisiones en tema agrícola. ¿Y qué más? Si nosotros no luchamos por el tema de la transformación de nuestra materia prima. Es acá donde vamos a tocarle tres temas. La planta de beneficio en el municipio de Arauca, la planta transformadora de plátano en el municipio de Tame y la planta de lácteos en el municipio de Arauquita. Son tres plantas que esperamos poderlas terminar en el menor tiempo posible y ponerlas a funcionar, ya que estamos hablando de reactivación económica en nuestro departamento. El primer mandatario de los araucanos se reunió con el ministro de Justicia para darle a conocer la problemática carcelaria que se está presentando en Arauca. Sí, tuvimos la oportunidad de ir al municipio de Yopal, departamento de Casanare, hablar directamente con el señor ministro de Justicia y hacerle la invitación de manifestarle el gran hacinamiento que existe en materia carcelaria aquí en nuestro departamento. Y el día 10 y 11 viene un profesional del Ministerio de Justicia, un arquitecto, con la intención de poder revisar las condiciones actuales de la infraestructura física de la cárcel de Arauca. El señor ministro me decía, ¿hay más hacia dónde crecer? Y yo le decía, de manera horizontal no lo hay. Verticalmente no soy idóneo para poder decir que se va a crecer debido a que a simple vista se puede observar que la cárcel de Arauca son unas instalaciones antiguas y no sé si la va a ser para seguir creciendo. Pero además es que según el plan básico de ordenamiento territorial la cárcel ya no debería quedar allí y es acá donde el señor ministro le dice que la primera opción es ver si puede crecer acá y si no buscar dónde construirla en otro lado con la condición de que el territorio ponga el predio. El señor alcalde ha estado muy atento, el doctor Edgar Tobar, para asignar el predio y vamos a atenderle el plan A y el plan B. Esperamos antes de finalizar este año poderle decir a los araucanos o poderle concluir con la presencia del señor ministro de Justicia sobre qué vamos a hacer con la cárcel de Arauca. También anunció los tres proyectos que revisan en el Ministerio de Salud del Hospital de Arauca, Crabonorte y Saravena. Sí, hay dos proyectos en materia de salud que están en estos momentos siendo revisados, tres proyectos en materia de salud que esperamos tener la viabilidad por parte del Ministerio de Salud y es el tema del Hospital San Vicente, el tema del Hospital San José de Crabonorte y el tema de unidad de cuidados intensivos del Hospital del Sarare. Son tres proyectos prioritarios para el gobierno departamental que esperamos tenerlos viabilizados antes de finalizar este año y ojalá poderle conseguir la fuente de financiación. Todos estos anuncios los hizo el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, durante la clausura de las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental. ¡Gracias!